bienvenidos a otro podcast de dimes y billetes en donde tenemos a un invitado muy especial alejandro salazar autor del libro la estrategia emergente alejandro tú y yo aquí nos vamos a pasar un muy buen rato platicando los dos somos consultores en estrategia este bueno tú tienes una trayectoria enorme trabajando de la mano con muchísimas empresas ayudándolos en diferentes procesos de estrategia y bueno tú has llegado a la conclusión de que la planeación estratégica ha muerto que que fuerte alejandro si quieres platícanos un poquito de ti para que la gente te termine de conocer y ahorita entramos de lleno muchas gracias hombre y muy 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 interesante que esta entrevista sea con un consultor es la primera que tengo con un consultor sí hombre mira la planeación estratégica es una disciplina como lo digo yo en mi libro pues muy penetrante casi que todas las organizaciones tienen o pretenden estar o practican o hacen un plan estratégico es una es una disciplina que digamos nunca tuvo mucho sentido pero ahora sí que no lo tiene y que tiene unas críticas fundamentales hace mucho tiempo digamos hace mucho tiempo muchos pensadores muy importantes habían encontrado contradicciones fundamentales en la pensión estratégica primero tú todos sabemos tú eres consultor todos sabemos que la mayoría de los planes son muy difíciles de implementar que cuando no se logran implementar siempre siempre se dice que que si se hubiera tenido la gente que si hubiera tenido el tiempo que el plan era bueno pero la organización no lo pudo hacer eso dicen los consultores pero lo cierto es que la planeación es digamos fracasa en dos niveles uno es difícil que se implemente bien y cuando se implemente como dice como decía dencio pin el gato no caza ratones puede que sea gato pero no caza ratones no pasa mayor cosa con lo que hacen las organizaciones esa es una mentira blanca hace rato que está ahí todo el mundo lo sabe los consultores lo sabemos lo que pasa que es un negocio muy interesante pues porque tú todos los años las compañías y acuérdate con las compañías fracasan en un plan adivina qué hacen otro plan nosotros entonces digamos que eso eso está tiene una industria enorme de consultores de proveedores de tecnología y las críticas que ha habido filosóficas muy importantes que se hicieron yo te diría que fueron de dos de dos de dos orígenes una las hizo mike porter y después está a ver roger martin de la escuela de estrategia de hbs y de y de monitor del grupo digamos en el que yo trabajé en los noventas porter hace un paper fundamental que se llama que es estrategia al día de hoy todavía es el paper más bajado de hvr en la historia donde básicamente dice que estrategia es acerca de elegir de hacer hard choices strategy choice y que no tienen no tiene mucho que ver con lo que las compañías hacen cuando hacen planes la mayoría de las que las autoridades hacen cuando hacen planes son planes de mejora mejoramiento continuo mucho de lo que la gente llama planeación estratégica es mejoramiento continuo porter hizo una crítica despiada mostró que todas las compañías ganadoras eran compañías únicas y son compañías únicas básicamente porque son construidas a base de hard choices en nuestro país es cierto en méxico en colombia a veces los hard choices es que tienes un monopolio y es muy sabroso pero es igual un choice quiere decir que no existen compañías parecidas cierto no hay nadie parecido a un monopolio esas esas ideas fundamentales eso quedó allí la gente empezó a hablar en el verbatim de choice pero después trató de hacer planeación estratégica de choices no entendieron que el choice el hard choice era un tema existencial es cierto es hacer es hacer una cosa que nadie ha hecho organizarse de forma como nadie lo ha hecho esa crítica quedó allí y yo te diría que después vinieron los océanos azules que fue un poquito la trivialización del choice de tratar de ser distinto entre las compañías entraban en la idea de que de que uno tenía una compañía de océano rojo y otra de océano azul cuando realmente las únicas las compañías ganadoras todas son de océanos azules y los océanos azules no necesitan ser nuevos pueden ser históricos ahí pues digamos que estuvo todo eso y sin embargo la presión estratégica siguió creciendo años antes tal vez unos 20 años antes había habido una crítica de un profesor menos famoso que se llama henry minnsberg todavía activo en la universidad de maquil que había hecho una crítica aún más despiadada había dicho que la que la que filosóficamente la pensión estratégica tenía unas falacias escribió un paper que se llamaba de falacis of strategic thinking o strategic planning y digamos que ahí demostró que un plan habló de tres falacias dijo mira los planes todos están construidos una predicción del futuro y ninguna predicción es correcta pues no es necesario aclarar eso ahora en pandemia todas las proyecciones son incorrectas segundo está construido sobre la idea de que unos unos planean y otros ejecutan la famosa separación de la planeación y ejecución esa es otra mala idea porque la mayor cantidad de información interesante para hacer un plan que funcionara tendría que hacer los que están haciendo no los que están planeando y por último habló de la falacia de la formalización dijo mire los planes todos necesitan irse formalizando entonces tienen cada vez más analistas y tú has visto en las compañías grandes cada vez más analistas más proyecciones como para dotarse de credibilidad cada vez más análisis acuérdate que hay gente que cree que lo importante es el análisis que el análisis el número de páginas del análisis justifica lo que ahí se dice y entonces en últimas se olvidan de que todo ese toda esa construcción de cada vez más formalización cuesta tiempo y se hace a expensas de la acción es decir si existiese si tú pudieras llegar a tener un plan suficientemente bueno que al final es un modelo de la realidad te demorarías tanto que ya no sería la realidad entonces esos tres fundamentales también entonces de esas dos críticas fundamentales yo en mi práctica de consultor siempre me revelé ante la presión estratégica construir mi propia compañía trabajé en eeuu pero después me di cuenta que en latinoamérica estábamos intoxicados tardíamente de esas ideas y empecé a construir un un approach distinto que sobre el tiempo bauticé la estrategia emergente básicamente la idea de que la estrategia es completamente al revés de la planeación estratégica la estrategia no empieza con un plan que después con mucha dificultad detalles para llevarlo a la famosa implementación sino que al revés estrategia lo que tú haces lo que estás haciendo es tu estrategia no lo que planeaste o declaraste las organizaciones tienen una gran inconsciencia sobre lo que están haciendo entonces la estrategia emergente busca que ganen conciencia sobre lo que están haciendo que entiendan que lo que hace la organización es lo que choca con el mercado no lo que planeaste y en ese choque con el mercado hay impredecibilidad es decir pasan muchas cosas que tú no habías planeado no pudiste haber planeado y esas cosas quedan ahí ocultas las organizaciones no las ven no las ven muchas veces porque sus sistemas de información están hechos para un plan platónico y entonces en al verlas cierto al lograr verlas las haces emerger produces un resultado oculto lo vuelves emergente y típicamente cuando las ves te rompe un paradigma duele mucho romper paradigmas te encuentras que de golpe tu producto estrella no era el que tú pensabas tu competidor relevante no era el que tú creías la tecnología clave en la que tú invertiste no era la tecnología clave cualquiera de esas cosas puede salir por cualquier lado y esa disonancia es la que te produce finalmente la el coraje para hacer el hard choice y concentrarte en tus cosas de ventaja esa es la historia digamos entonces entonces es la planeación busca imponerle un plan a la realidad y cumplirlo con disciplina la estrategia emergente busca actuar chocar con la realidad y entender lo que la realidad está diciendo y desde ahí mutar tu teoría del negocio y tu organización ya es un modelo mucho más práctico y efectivo de cómo funciona el mundo claro oye no súper interesante creo que ahorita tengo tengo algunos puntos que me gustaría platicar contigo sobre sobre este concepto de la estrategia emergente pero antes para toda la gente que estamos dejando en el camino qué significa para ti una planeación estratégica bueno mira yo te va con yo creo que una planeación estratégica es un ritual y las organizaciones siguen que básicamente lo único que hace es reforzar la inconsciencia que típicamente se repite anualmente o se hace un plan para varios años y se revisa todos los años que se conecta un presupuesto los franceses lo llaman el plan pequeño al presupuesto y que básicamente va capturando tiempo y atención de los gerentes tú has visto que muchas compañías en nuestros países a partir de septiembre toda la gente está en presupuesto ya ya se piensa poquito y todo el mundo está tratando de y finalmente lo terminan y hacen unos grandes exceles y yo creo que la pregunta tuya en el fondo es qué es verdaderamente la estrategia la estrategia la estrategia no logra no logra practicar y producir estrategia la estrategia en cambio es la conversación existencial penetrante permanente y consciente de una organización acerca de básicamente cuatro grandes preguntas que son las que verdaderamente deberían estar ahí y nunca están en el centro de la conversación en un plan estratégico primero quién soy quién soy y quién no soy identidad correcto dónde juego y dónde no los mayores errores en estrategia es que tú te sales a jugar juegos donde no vas a ganar y lo hacen las compañías pequeñas y las grandes cada rato lo ves cada rato ves compañías comprando una compañía con una tesis de inversión cuando después dicen oye nosotros porque estábamos ahí nunca ganamos le pasa a todo el mundo entonces dónde juego cómo ganó y después hablaremos un poco de qué es ganar porque a nosotros han vendido la idea que ganar es derrotar a otro y finalmente en qué dirección crezco esas son las preguntas fundamentales de estrategia y esas rara vez son las preguntas que un plan estratégico entonces tú verás que los planes estratégicos le dedican un capítulo al análisis del contexto a proyecciones macroeconómicas y microeconómicas a tendencias de la industria rara vez rara vez lo más triste de todo es rara vez el pensamiento propio de la compañía por razón es más pensando en el contexto entonces por eso te digo que eso que se llama planeación estratégica no es estrategia y yo creo que es más bien es un ritual un ritual que si mucho ayudará a mejorar no a ganar y que creo que usa la palabra estratégica yo lo hablo mucho en mi libro porque yo creo que la palabra estratégica en todos los idiomas se confunde con importante entonces cuando tú quieres decir que algo es importante dices que es estratégico y ahí hay una tremenda confusión importante no es sinónimo estratégico te diría que ese es un poquito el mi respuesta a tu pregunta si no 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 buenísimo digo este fíjate que que concuerdo con mucho con mucho de lo que platicas a mí me ha tocado hacer ejercicios llevar a cabo ejercicios de planeación estratégica para empresas medianas y fíjate que muchas familiares este en méxico y fíjate que es bien curioso porque si concuerdo contigo en que muchas veces te la pasas como un ejercicio ya muy rutinario en donde se ven los mismos indicadores y se toman las mismas decisiones y concuerdo contigo en que suele haber una una desconexión enorme entre la calle y la oficina de consejo me explico donde justamente se lleva a cabo esta estos ejercicios de planeación estratégica sin embargo y a mí que me toca trabajar mucho con emprendedores verdad y digamos no no grandes corporativos verdad te das cuenta que una de las grandes faltas que tienen no es solamente que hacen una planeación estratégica de la forma equivocada sino que al contrario no tienen una planeación estrategiosa no se hace ni siquiera un ejercicio de decir a ver hacia dónde le estoy tirando y bien recordadas este por los ejercicios de planeación estratégica antes a 10 años de hoy decirlo es una locura verdad es una locura oye si no saben ni cómo voy a terminar el 2022 imagínate ahora dime a dónde hacia dónde voy en 10 años no pero y es muy valioso lo que comentas de decir oye si vamos a llevar a cabo estos ejercicios tenemos que replantearnos muchas más cosas que solamente cuáles son los objetivos y hacia dónde estoy yendo y obviamente con su con su aterrizaje financiero verdad que bueno pues ya después se hacen los presupuestos y todos pero también replantearnos quién me encantó este ejercicio y estas preguntas que dices quiénes somos como empresa a qué le estamos tirando este qué significa qué significa ser ganador este y me gustaría me gustaría que nos plantearás de una forma muy práctica cuál es el ejercicio de planeación estratégica que tú le recomiendas perdón planeación planeación estrategia emergente estrategia emergente o sea pongamos un ejemplo imagínate que yo soy una empresa de tecnología y estamos desarrollando acá una app y quiero llevar a cabo un ejercicio de estos me gustaría que me lo aterrizarás con un ejemplo muy práctico para que la gente lo entendiera bueno mira voy a voy a empezar por un punto muy importante que tocaste ahora que nos están vendiendo la idea de que los startups tienen una estrategia distinta a las grandes compañías y entonces las compañías tienen que volverse agilistas para comportarse como las otras y que si no se van a quedar sin negocio uno se da cuenta y siempre que tú requieras dos teorías si tú requieras requiere las dos teorías en física para explicar lo que pasa quiere decir que te falta una súper teoría si tú necesitas dos teorías para explicar la estrategia quiere decir que no la entiendes bien la estrategia emergente explica las dos cosas la estrategia emergente explica el éxito inusitado de los startups que no tienen un plan pero hacen hacen y chocan el famoso pivot que es el famoso pivot de un startups tú arrancas y por eso los fondos invierten en los equipos tú arrancas con una una tesis una teoría básica y te miran tu tesis y tu equipo y arrancan y tú vas y chocas y el así como el juego yo no sé si en méxico es como en colombia el juego de la gallina ciega tibio tibio caliente caliente si si el mercado te encuentra valioso te devuelve y entonces los tipos dicen bueno entonces ahora otra ronda con más plata para que te vayas por ahí y no por el otro lado bueno lo interesante que yo le digo a las compañías grandes son mis clientes mis clientes son las compañías grandes en colombia pues en algunos otros países de latam la pregunta es al rey siempre les digo mira toda la compañía fue una startup lo que pasa es que con el tiempo van agarrando miedo se van consolidando van desarrollando ese exo esqueleto y se van volviendo cierto y se van y se van tratando de tranquilizar como decías tú a base de tener buenos modelos de excel allá en el directorio y buenas proyecciones me siento seguro eso obviamente es un sentimiento psicológico porque el mercado no es un sitio seguro tú tienes que chocar con él entonces la teoría de estrategia emergente explica el éxito de los startups y sugiere que las compañías las organizaciones normales grandes históricas los blue chips deberían ir a practicar la estrategia emergente es decir parecido a los startups por ejemplo deben experimentar todo se está diciendo deben hacer deben tratar de conversar cierto por eso es más más que reportar que yo me reportó a mi jefe y él así hasta que finalmente todos al directorio conversar entender cierto y esa y eso te va dando y te va mostrando dónde está tu ventaja y dónde no y te va a ser evidente dónde concentrarte y dónde no que es finalmente un choice que es un choice es concentrarse para algo organizarse para algo a expensas de otras cosas no puedes organizar para todo entonces digamos que la estrategia emergente acoge eso y así es pues te pongo ejemplos históricos no la compañía más grande de pollos de colombia empezó siendo una pizzería la compañía más grande de servicios petroleros llevaba agua a los pozos petroleros y un día un posto estaba en problemas en la época de la violencia y entonces una de esas multinacionales le dijo oiga será que usted nos puede operar esto un rato porque estamos como asustados y digo yo intento y se volvió una compañía de servicios petroleros la compañía más grande de flores de colombia empezó como una como una como una lechería y si voy a méxico deben ser las mismas historias y la mayoría de grandes compañías el fundador no tiene ningún plan lo que pasa es que después por vanidad empiezan a decir ya cuando están viejitos los entrevistan cierto y entonces dice no si yo tenía la visión de abc pero la gente arrancó haciendo y en el hacer el mercado les fue educando y tuvieron la agudeza de hacer eso que hoy llaman pivots y de irse organizando y lideraron y construyeron grandes compañías pero ninguna compañía pues date cuenta la historia de apple date cuenta la historia de google que fue rechazado por yahoo no la quiso comprar por 100 millones o sea dos cosas feas google se quiso vender por 100 millones de dólares y yahoo lo rechazó cuál de los 12 pivots quieres entonces el mundo está lleno de eso yo le diría a un equipo básicamente lo mismo que mi mensaje para un equipo de una startup es el mismo para un equipo de una compañía establecida enfócate y entiende lo que estás haciendo que uno diría que eso es trivial no las compañías no tienen una gran conciencia sobre lo que están haciendo qué está pasando con lo que están haciendo por ejemplo las compañías tienden muchas veces a confundir dónde ganan y dónde juegan siempre que yo te voy a decir el 80 por ciento de las veces yo veo que las compañías tienen el evita que tú sabes la caja concentrado en sitios distintos a donde tienen la venta eso es un resultado emergente muy importante muchas veces ganan en un cliente que no conocen y pierden el cliente que desean y aspiran yo diría que es una especie como míralo tú como de mindfulness de entender ok qué estamos haciendo qué está realmente pasando con lo que estamos haciendo no tratando de cuadrar un presupuesto y qué y cómo eso que está emergiendo cuestiona cosas en las que yo creo algunas bien fundamentales porque acuérdate eso que es esa teoría del negocio que siempre está en un acuérdate en una gran corporación o en un pequeño vendedor de fruta siempre hay mínimo yo no sé si hay planes o proyecciones pero lo que sí hay siempre es un mínimo una teoría del negocio oculta una serie de creencias de en qué industria estoy de cuál es mi actividad clave de quién es mi cliente y esas son las que eventualmente un resultado emergente te va a cuestionar ese más o menos es la te pongo un este un ejemplo claro pues que además toca con méxico nosotros estamos trabajando con la cementera colombiana más importante en el año 2003 pues que obviamente era una cementera local que competía con cemex estaba en todos los países pues era la gran ganadora de las y en algún ejercicio pues siento yo creo que en todos los países uno decía bueno trata de ser como cemex no pues cemex es cemex y tú trata de acomodarte ahí y estábamos allí un ejercicio bastante aburrido no caiga en la nota no cuando de golpe descubrimos que esta compañía tenía más o menos el 9% del cemento que importaba a eeuu a través del caribe y no tenían conciencia de eso una de sus filiales del norte de colombia yo digo es un número muy grande explíquenme ni el presidente tenía conciencia de empezamos a mirar eso ya por fin dejamos de pensar de pensar en cemex porque acuérdate los ejercicios de planación estratégica mucha gente está pensando en su competidor claro hay gente que le dedica más tiempo a estudiar a su competidor que a sí mismo una vez empezamos a estudiar el caso nuestro empezamos a entender eso y el resultado corto que te digo cuando lo descubrimos para que tú veas la compañía se dio cuenta que si ese cemento que vendía lo volvía red y mix duplicado a la compañía pues la famosa teoría que un nichito en eeuu es el mercado en latinoamérica la compañía hizo eso vendió todas sus minas de carbón e hizo eso y el resto es historia es la compañía más exitosa de digamos de esa industria en el sur en la en suramérica de ahí en adelante entonces ese fue un hard choice hecho de un resultado emergente como ese te tengo pues muchísimos creo que eso es y acuérdate nada de lo que tú planeas don stick to the plan nada lo que el plan es un modelo de la realidad try to follow reality no es ese es el punto fundamental yo creo que ahí es donde la gente se o por eso me gusta mucho la frase famosa esa de mike tyson de que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un golpe en la cara no claro hoy alejandro y hablando ahorita justamente de de ese tema creo que lo que le pasa a muchas empresas conforme van creciendo es que justamente cuál es la diferencia de un startup a una a una multinacional o una o un gran corporativo un holding inclusive con varias subsidiarias bueno pues con en el proceso de crecimiento era ya no eres ya no eres cinco o seis personas en un garage verdad tomando decisiones sino que empiezas a establecer procesos tecnología estructuras organizacionales que justamente soportan y hacen posible mucho del crecimiento o la escalabilidad que genera o que generó digamos de startup y creo que este aparato burocrático organizacional es lo que llega desde es lo que lleva después a lo que tú platicas de este oye ya no giramos ya no pivoteamos ya no probamos ya el director se quedó muy arriba ya ni siquiera habla con los clientes a la fuerza de venta son los que tienen la carnita y los directores que son los que están haciendo la pensión estratégica no tienen idea de lo que está pasando en el mercado pero cómo cómo recomendarías evitar en el crecimiento digamos que no sea un un colateral del crecimiento está llamémosle este dinamismo cómo hacerle para que nuestra empresa conforme vaya creciendo de vender no sé un millón de dólares al año a vender 100 millones de dólares al año obviamente con toda la que es la estructura que requiere cómo hacerle que no que no se le muere esa juventud que no se le muere ese dinamismo que como tú bien dices necesita para darse de topes con el mercado y salir triunfante cómo no morir en el intento pues mira el libro es sobre eso básicamente yo planteo a mí no me gustan las metodologías porque yo creo pues que si hubiese una metodología para ser rico todo uno sería rico entonces son los principios filosóficos yo te diría que empiezan por hombre rompe porque eso que describiste muy bien es precisamente el plan es el último protagonista de ese secuestro todas esas estructuras corporativas esos holdings todos esos rituales esos procesos terminan siendo pues no a mí siempre digo que la siempre es una pena un proceso una proyección un plan un presupuesto todo eso te va secuestrando a ti tiene un tiene tiene un 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 rol yo creo que yo creo que es sobreestimado y sobre todo lo grave es cuando tú confundes eso con estrategia o sea tenlo ten lo que tengas que tener no tengas mucho pero no lo confundas con estrategia porque lo que pasa es que esa esa ese portaviones de cosas ha ido secuestrando cierto en la planeación estratégica ha ido secuestrando a esto yo te diría primero que todo no te llames a engaños eso que la gente llama planeación no es estrategia es planeación y tú eras cuánto haces de eso y nadie ha ganado por eso puede que te sirva para no perder pero no te sirve para ganar nadie ganó por un plan terminan siendo elementos tácticos defensivos y entonces rescata la estrategia llévala al centro y entonces eso requiere que hombre primero que todo verla como una conversación como una conversación permanente permanente no una que haces en noviembre diciembre una permanente que te da mindfulness una existencial una 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 no es confirmatoria no es las compañías siempre terminan confirmando que lo que han pensado era correcto y que si no fue correcto fue por mala ejecución y no hay nada más vicioso que esa idea no existenciales todas las compañías están en juego grandes y pequeñas y la pregunta es existencial llévala a ese nivel convoca una inteligencia colectiva muchas veces lo que ocurre para mantener eso que tú dices de ese espíritu de ese equipo de ese startup hay que mantener una yo creo yo no creo ni en el ni en el socialismo ni en el elitismo yo creo que no 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 es la estrategia en un directorio ni la estrategia todo el mundo votando y haciendo círculos de calidad yo creo que hay una coalición crítica de la organización de naturaleza fractal quiere decir que se ordena a diferentes niveles por ejemplo las unidades de negocios de esa holding tienen su coalición la holding tiene una coalición crítica donde yo la llamo crítica porque porque es un sitio un grupo de personas dito 20 25 personas suficientemente pequeño para que puedas conversar pero suficientemente grande para representar la inteligencia colectiva de la organización en la estrategia emergente parte de una premisa fundamental y es que las organizaciones no saben lo que saben y las mayores temas de crecimiento están precisamente no es lo que por ejemplo la planeación te vende a ti la idea de que hay muchas cosas que tú sabes que no sabes y tienes que aprenderlas y te vas para california nos tienen una era de que no sabemos cierto sabemos que no sabemos hay que tomar cursos y yo diría no la mayoría de las veces es no sé qué sé en el iq colectivo hay muchas cosas que no sabe que sabe que sólo van a surgir en conversación y que van a ser vitales para el fenómeno de la estrategia emergente la mayoría de las cosas que hacen exitosas una compañía verás tú estaban en su identidad y en su ventaja de hecho siempre le digo a la gente no es tanto de hacer proyecciones de futuro que todas van a estar equivocadas tú lo sabes pues sí pues yo creo que después de la pandemia nadie quedó con apetito de hacer ningún pronóstico sino más bien de entender que el futuro ya está presente de manera oculta en el hoy y es el que te está diciendo cosas que no has querido escuchar yo te diría que con eso si ahí se viene surge y se practican los ocho yo hablo de ocho principios estrategias acerca de ganar estrategias acerca de construir capacidades distintivas estrategia es organización que es un gran defecto eso que tú describías por ejemplo la gente cree que un hay como dos fuentes de error hay mucha gente que cree que un plan estratégico es como un software y que la organización es como un hardware y tú le cambias el software y corre otra cosa yo no conozco una idea peor porque en biología es como que tú le cambias el software a un pájaro por otro pero le dejaste el mismo diseño las mismas plumas el mismo pico entonces estrategia no es algo que la organización hace sino que estrategia y su organización uno de los grandes insights de Henry mismo decía estrategia es organización la teoría estrategia emergente yo la sintetizo una trinidad ahora que estamos hablando pues entre colombianos y mexicanos y no nos como dicen no nos envisten y nos espanta el concepto tú haz de cuenta una trinidad es decir una cosa que son las tres o no es nada estrategia lo que tú haces y parte de lo que tú haces estrategia es lo que tú piensas inconscientemente no lo que planeaste o proyectaste los paradigmas que tienes de ti mismo como firma de tu industria y estrategia es tu organización y las tres cosas mutan juntas o no pasa nada la planeación es de alguna manera una farsa intelectual para ignorar esta realidad brutal esa es digamos como la síntesis en el libro está digamos muy claramente explicado lleno de ejemplos y lo bueno te diría mori yo estoy del libro para que mucha gente pues yo como tú soy un consultor de un tengo una boutique no voy a trabajar con todo el mundo y quería que las ideas que para mí todo el mundo decía escriba las escriba un libro pues la pueda practicar la gente yo creo que la estrategia es muy mejor dicho la estrategia así como la economía dicen que es muy importante para dejársela a los economistas la estrategia es muy importante para dejársela a los planeadores estratégicos buenísimo oye alejandro me gustaría también que nos compartieras este pues en toda tu trayectoria has trabajado de la mano con muchos empresarios has visto errores garrafales seguramente tanto en su actuar como en cómo imprimen su visión a la organización pero seguro también has visto unas mejores prácticas como lo que nos platicas que revolucionan y transforman en la forma en que operan las las empresas me gustaría que nos dejaras como estos grandes errores a evitar para todo dueño de negocio empresario emprendedor inclusive que va empezando con su negocio que le dirías que tenga mucho cuidado de no caer en estos errores y igual si me quieres compartir como las mejores prácticas este al momento de tanto definir los el rumbo la visión de nuestro negocio como cómo lo aterrizamos para tener una correcta operación pues mira yo te diría que es muy buena pregunta yo te diría que que primero que todo los CEOs dueños o o CEOs exacto gerentes correcto los CEOs te diría que primero que todo uno que se descarguen un poco de la visión de que ellos son los estrategas no es esa cosa es sinónimo de CEO estratega no el CEO es el 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 anfitrión de una conversación estratégica la estrategia es de la organización eso me parece que y eso y ahora eso te deselitiza y también le quita la presión social pues de que hay que comunicarle a todo el mundo y que todo porque se vuelve entonces yo creo que los yo yo creo que ahí hay una una gran cantidad de fuentes de error eh la la estrategia la segunda es pues que logren que logren eh eh crear una conversación de pares o sea una cosa es que tú seas el jefe en el sentido administrativo pero cuando tú estás hablando o sea nadie conversa para arriba y para abajo uno conversa entre pares entonces para que la conversación emane tiene que haber paridad y el CEO tiene mucho que ver en que haya paridad muchas veces tú lo sabes los CEOs se rodean de los dos o tres tipos que más andan con ellos eh y si y se van de de alguna manera volviendo 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 un un pequeño citófono ahí de de opiniones y la y en última la la organización pierde la capacidad de de conversar entonces que el CEO sea un promotor de eso inclusive te digo que no no he visto nunca había en mi práctica eso que nos enseñaban pues de que los CEOs eran grandes comunicadores o con un verbo hay yo he conocido de todo hay unos muy nítidos y hay unos muchos menos nítidos pero creo que lo importante de los CEOs eh es que se note que se note digamos en el hacer eh yo conozco muchos que te digo no son grandes y no son tipos opacos a la hora de comunicarse pero cuando hacen hacen y cuando deciden deciden eh y eso comunica más cierto un un hecho más que mil palabras eh creo que eh es muy importante que el CEO eh se vea como no como el businessman típico sino yo siempre digo mira tú eres un constructor de organización y ella es la que construye el negocio tú no construyes el negocio construye la organización enfócate y ella construye el negocio te diría que esas son digamos prácticas eh eh que he visto yo en 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 gente y la 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 pregunta por ejemplo que que me hiciste tú precisamente que mucha gente le hace a uno cuál es el riesgo de equivocación en la estrategia emergente porque acuerda que desde la planeación acertaste o no acertaste yo te diría que cuando uno invoca la inteligencia colectiva de una organización que siempre es superior a la de un individuo el chance de hacer errores garrafales es bajito yo yo te podría decir que yo no he visto errores garrafales lo que he visto es sonambulismo lo que lo que me ha pasado a mí digamos en algunas veces en mi carrera es un ejercicio donde donde en últimas aquel aquel que era el CEO y que debía estar haciendo el ejercicio por la motivación correcta resultó más adelante que estaba haciéndolo porque no sé porque porque la junta le había pedido que hiciera un ejercicio o porque o porque eh sentía que me me pasó muchas mi mamá ha pasado un par de veces que quien yo pensaba que era el CEO no lo era eh o que estaba allí temporalmente sin que cosas de ese estilo pero que tú me digas oye cuando tú convocas una inteligencia colectiva elegimos que el espacio de oportunidad era este emergentemente no deliberadamente y nos salió otro es difícil porque porque además es la organización de los números de los que está hablando nosotros nunca nos inventamos cosas están ahí ocurren entonces te diría que te diría que ese ese es el tema eh esas son las cosas grandes que he visto yo eh y la y y evitar el platonismo el platonismo implícito en todos los por ejemplo a los colombianos ha pasado muchas veces a las compañías colombianas que cuando ven a méxico se emocionan dicen es un colombia pero diez veces más grande y entonces le dice uno pues ándale nomás entra trata de entrar no es esa idea de que si uno ve que un mercado es grande uno piensa que uno agarra un pedacito de ese mercado y ya ganó no tú no vas a agarrar un pedacito de un mercado yo siempre digo a la gente si tú no ganas en el mercado no vas a agarrar un pedacito entonces una o mejor dicho siempre digo a la gente una cosa es en para un país mediano como colombia y le pasa lo mismo a méxico con otros países no confundas entrar a un mercado con ganar en él claro entrar es fácil ganar bien difícil creo que mucha gente se confunde y por eso es que tú ves en la práctica en ese en esa línea de ejercicios o en las adquisiciones el 75% de las entradas o los semanas que las compañías hacen destruyen valor o sea sólo el 25% a través de las décadas produce valor las cosas que tú ves en las noticias esas noticias de que esta compañía compró la otra el día que la vende sin pena ni gloria ese día no sale en el periódico sales el día que la compra desde el problema del crecimiento rentable esta estrategia corporativa es organizarse para crecimiento rentable te diría que confundir jugar con ganar por muchos errores uno de los cuales es que uno se crea más macho que los demás o más inteligente o uno crea que es que uno puede hacer el otro porque uno puede ser mejor vida siempre que uno piense que uno puede ser mejor que otro en un mercado está equivocado si tú piensas que puede ser distinto estás en la zona de interés si tú dices que tú vas a ganar porque eres mejor casi seguramente vas a perder alejandro que para ti que significa ganar en un mercado muy bien es muy buena pregunta pues mira tú sabes que en los en el mundo de la estrategia esta es una gran área de preguntas por ejemplo a mí en el fútbol me fascina los mexicanos y los colombianos sufrimos mucho más los argentinos dicen que el fútbol es un deporte donde hay que hacer un gol más que el rival y digamos no se engañan los colombianos no los mexicanos ustedes estudiaron un técnico colombiano recientemente nosotros nosotros hablamos pues con nuestra cultura no que se protege el balón que la escuela que échale ganas que una cantidad de cosas pero uno los argentinos dicen que no hay que hacer un gol más que el rival entonces digamos hay que definir victoria en fútbol es así no en los negocios en los juegos de suma cero pues es en los juegos de suma cero hay un ganador y un perdedor en fútbol en ajedrez el problema es que en los mercados no es suma cero entonces es la gente que dice que gana que yo gano si mi competidor pierde ya está equivocado en un juego que no es suma cero nosotros creemos nosotros hemos definido un poco y la síntesis muy bonita que ganar en el mundo empresarial es ser valioso en el mercado que ser valioso en el mercado típicamente lo logras sólo con dos condiciones uno uno que el valor que el cliente te atribuye es más que lo que te cuesta producir ese valor o sea que te devuelve caja o sea que por eso el EBITDA o cualquiera que sea la métrica de caja te dice dónde ganas y a veces a la gente no le gusta reconocer que en la mitad de su compañía no gana y en la otra sí entonces ganar ganar tiene que ver con eso pero para que esto lo hagas de forma sostenible en un mercado competido tienes que tener ventaja esa es la otra palabrita entonces ganan los valiosos en el mercado y los valiosos en el mercado sosteniblemente para ser valiosos tienen que ser únicos es decir tienen que ser difíciles de imitar y para ser difícil de imitar viene la famosa palabra todo cierra la famosa palabra choice si tú ganas de una forma que no te tocó hacer hard choices a tu imitador tampoco le va a tocar en cambio cierto es el secreto que pone mike porter de southwest airlines fue la primera aerolínea que en la era de los hobs and spokes dijo vuelos directos un solo tipo de avión aeropuertos secundarios entonces a los grandes incumbents pues les quedaba muy difícil hacer eso entonces en la en el hard choice no es no es por masoquismo en el hard choice reside la esencia de la ventaja y de la protección del valor por eso quien no está dispuesto a hacer hard choices es decir a escoger unas cosas a expensas de otras a renunciar a cosas nunca ganará nunca ganará y siempre se engañará strategy como decía mike porter is choice pero y e importante no como mencionas al momento hacer estas hard choices pues necesitamos hacerlo con carnita como decimos aquí en méxico con con la información verdad que con todo esto que te va a ayudar a ti a saber si es que esa hard choice te va a llevar por el camino correcto verdad y no te va a meter este en más líos con la competencia y con el mercado y te diría y te diría moris que sí clarísimo pero la solución no es como nos están vendiendo cada vez más data y big data es que tú por ejemplo que tú que tú entiendas dónde está la caja yo siempre digo a la gente sigue la caja y devuélvete porque cuando tú tienes caja hubo valor creado y valor capturado así a ti no te guste muchas veces le pasa a clientes míos que en la en la región que no quiere no les gusta que no es sexy en el canal que no es sexy en el producto que van abandonado ganan y en la aspiracional no ganan entonces es eso y no y no requeridas high tech de data requeridas era entender las compañías no entienden mucho eso ese ciclo del valor y no te llames a engaños es lo que siempre le va a la gente ahora los choices no se planean los choices emergen el mercado te los va haciendo yo estoy seguro que bimbo es el powerhouse del pan en latinoamérica pues porque arrancó como una compañía y fue haciendo bueno las cosas que ha hecho en colombia no sé si las que ha hecho en otros países en colombia por ejemplo le tocó le tocó comprar una cantidad de marcas ve lo hizo que es el otro fenómeno la estrategia es un fenómeno local tu estrategia de méxico nunca va a viajar a colombia ni la de colombia méxico ni la de méxico a miami entonces que mucho el plan la planeación estratégica en estas multinacionales que tú decías hay la aspiración de unos burócratas arriba de que su estrategia y su pequeño working sirva en todos los países pero es lo que es la otra cosa tremenda entonces cuando tú rompes todo eso pues tienes más chance de participar en ese en ese juego el valor que es la estrategia y de ganar y obviamente de ganar y crecer porque es la otra cosa tú no creces para ser rentable tú creces porque eres rentable y ganador que es el otro el otro mantra importante yo te diría que esa es parte del mensaje es muy práctico la gente mira los los empresarios por ejemplo la gente práctica cuando lo lee lo entiende siempre dice yo sí yo siempre pensaba así pero nadie lo había dicho así pero 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 es un poquito eso y vivimos todos con miedo con con el con el miedo a cierto como el síndrome del rey desnudo nadie se había atrevido a decir que toda esa parafernalia de la presión estratégica era básicamente insulsa inútil inocua ya alejandro por último me gustaría preguntarte tú cambiarías algo del sé por dónde va tu respuesta pero cambiarías algo de la materialización de la estrategia a qué me refiero me refiero a tiempo y forma seguirías con las reuniones trimestrales estas grandes reuniones anuales de en donde se plantea la información y y y después se reparte al resto de la organización que ya ya ahora sí en en temas muy tangibles de reuniones en donde pues los grandes directivos este y el c-suite se juntan a tomar decisiones que recomendarías ya de forma muy práctica para llevar estos ejercicios de la estrategia emergente pues mira yo te diría que que hay que romper el ritual porque el ritual te alguna tan estesia y te hace inconsciente y el ritual se da en todos los lados deja el mínimo ritual pues de ese sistema automático autónomo de control que tiene algunos elementos por ejemplo ahí donde estás tú pues tú tienes un sistema buena parte de tu cerebro está controlando que todos tus variables estén bien pero eso no hace amor es moris uno dice que es que tú tienes un cerebelo que controla muy bien la glucosa no entonces a los compañeros les pasa eso entonces yo diría primero que todo romper el romper el 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 ritual te diría que te diría que que por ejemplo nosotros le decimos a la gente nosotros con nuestros clientes históricos trabajamos en pit stops y les decimos mire los los fórmula 1 no los carros normales van a pit stops en carrera para ganar la carrera no van a ganar la próxima carrera entonces siempre ese sentido existencial de que estás en carrera y eso hace que rompas que rompas muchas veces las rutinas nosotros te digo la buena parte de nuestros clientes no tienen ese ritual digamos yo te diría que hacen un par de conversaciones anuales pero a veces nos llaman en spot por ejemplo a un cliente le acaban le acaban de nacionalizar una división que ellos habían hecho un plan estratégico siete años para salir de eso y son tan de buenas que el estado se los quitó les dije yo pues aprovechen aprovechen o sea tu plan fallido y te acaban de hacerla entonces la estrategia sin yo yo te diría que de ritualizarla quitarle esos temas de frecuencia asegurarse asegurarse que haya conversación yo y yo en todos los foros de una organización empezando por el c-suite invertiría mucho en que haya razonamiento productivo porque la mayoría del razonamiento en el que todos vivimos es defensivo la gente vive confirmando luciendo inteligente luciendo coherente y todas esas cosas sexys como son inhiben el aprendizaje entonces te diría que con una dosis de eso de praxis la gente y es emocionante moris cuando tú empiezas a practicarla empieza a engancharse mucha gente es como un high en últimas no me lo has preguntado pero con eso me gustaría terminar esa cultura de conversación estratégica y la cultura ganadora de una compañía es tan emergente como la estrategia la gente que dice que la cultura desayuna estrategia por la mañana yo le digo no lo que es lo que desayuna es planeación estratégica la estrategia y la cultura son ambas emergentes del hacer la cultura no es igual la cultura no es algo que tú aspiras a mí me sabes que más que estos son los mis valores aspiracionales no la cultura lo que tú haces cuando no te ven la cultura lo que hace todo el mundo cuando está hablando la cultura entonces te diría que son propiedades emergentes abracemos lo emergente y entendámosla aceptémoslo eso no quiere decir que sea improvisado fatalista y ante la evidencia de lo emergente tengamos el coraje de hacer hard choices y esos hard choices que es la última cosa siempre se plasman en organizaciones pura biología si tu choice no afectó no mucho la forma como estás organizada es un pseudo choice alejandro por último la emergencia o sea este concepto de emergencia y no de no de emergencia médica sino emergencia que evoluciona no que se desarrolla te pregunto la pandemia y la nueva dinámica de trabajo home office el replanteo de la dinámica laboral este el que la gente probablemente ya no tenga que ir a la oficina como antes lo hacía va a afectar estos procesos de emergencia de ideas yo te diría que es una muy buena pregunta y yo mejor dicho tiene el potencial de afectarlos te voy a poner por ejemplo yo creo que yo creo que en estos foros la gente va a poder ser mucho más mucho más emergente a la hora de conversar tú vas a poder convocar gente más rápido con menos costos de transacción para tener una conversación existencial que antes cuando tenías que poner un comité y reunirlos en en el df o en bogotá creo que eso lo hace mucho más creo que creo por ejemplo que la gente en estos foros donde todos estamos viendo es como más fácil imaginarse la paridad que cuando estás sentado en un sitio físico donde hay unas acuérdate los del homo sapiens es un animal jerárquico y entonces este tipo se sienta aquí el otro se sienta aquí creo que hay una cantidad de cosas beneficiosas creo que creo que inclusive te diría que el nivel de atención y digamos es más fácil ser empático y ponerle atención a lo que el otro está hablando que lo que pasa en reuniones grandes donde la gente se va agarrando sus smartphones creo que hay muchos beneficios creo que también hay que tener cuidado de que creo que adelanto otra cosa creo que hay menos politics menos cooler cooler politics de las que hay en la otra cosa yo he visto por ejemplo con mis clientes en esta era la pandemia y no necesariamente por razones pues de vida o muerte que algunas hard choices se han llevado más rápido a la cancha ahora que no nos estamos viendo ahora creo que que como con todas las tecnologías hay que tener cuidado de que de que te desconectes de que te aíslen aún más de que termines con un modelo yo finalmente creo que además hay muchísima comunicación no verbal que ocurre en el claro entonces yo creo que vamos hacia un híbrido yo creo yo creo que podemos ser mucho más potentes y acelerados este experimento natural que nos obligó a hacer la pandemia que a nadie se lo habrían dejado hacer creo que es muy conducente a esto creo que la y hay una cosa que sí quedó clara amor y si es que creo que que ya desde si lo que era difícil o más difícil decir hace dos años ahora es trivial no es de quién quiere hacer un pronóstico de cuándo es el próximo pico o de qué va a pasar o de qué pasar es decir yo creo que mi profesor de pronósticos en la universidad decía que todos estaban equivocados todos los pronósticos son equivocados si ustedes quieren venir a clase pues vengan bajo su responsabilidad no alejandro muchísimas gracias que que bueno estuvo estuvo la plática especialmente en este tiempo que estamos viviendo de plena transformación en donde pues si mucha gente se se replantea el el decir oye bueno pues las cosas cambian tan rápido verdad que cuál es la forma correcta de de hacer una planeación y y me me encantó la forma en que tú lo aterrizaste y quiero invitar a la gente a que consiga tu libro la estrategia emergente verdad lo puede conseguir en amazon ciertos en amazon en donde en amazon en amazon en amazon kindle ya y y prino demand también pero en más o menos en 15 días va a estar en todas las librerías de méxico chingón para que lo busquen la estrategia emergente para los que estén viendo el vídeo pues es con este color verdecito muy bonito este y pues para que lo busquen hoy la verdad es que te felicito está muy padre por dentro me encanta que lo hiciste muy dinámico no es un libro muy gráfico también muy pero muy gráfico entonces pues bueno invitamos a toda la gente para que lo consiga y logre crear esta estrategia emergente dentro dentro de sus organizaciones alejandro muchísimas gracias moris y hagamos y activemos la revolución de la estrategia emergente en méxico es decir eso es lo que eso estamos y pues te invito a que tú y yo más adelante hablemos de eso pero la idea es que le devolvamos la estrategia a los que hacen seguramente va a ser un placer de trabajar hacia adelante alejandro que te mando un muy fuerte gracias a colombia un abrazo